Bueno mis hermanos y hermanas, la paz de Dios está en cada uno de ustedes, que les habla una vez más, soy su hermano José Salinas No sé si se recuerdan que les estaba comentando y también había publicado en mi cuenta de Facebook que iba a sortear un estuche como también una programación para el Corp para 600 y un disquet lleno con 45 ritmos Mis hermanos y hermanas, a todos los que desean ganarse el estuche o la programación o el disquete, mis hermanos y hermanas pueden ganarse en tan solo dos simples pasos, mis hermanos y hermanas El primer paso sería que me sigan en mi página de Youtube, ahí donde subo cada día videos, tutoriales o alguna novedad que salga Otro, y ahora mis hermanos y hermanas, paso dos sería que compartan una publicación que estaré subiendo en Facebook Solo esos dos simples pasos A todos los que hagan esos dos pasos me pueden enviarme la captura a mi Facebook, a mi Messenger con su número de teléfono Y dentro de una semana estaré sorteando, voy a transmitir en vivo por Facebook mis hermanos y hermanas En vivo estaré llamando al hermano o a la hermana que sea ganadora del estuche o el paquete 2018 O el disquete, mis hermanos y hermanas Así que no se olviden a compartir este video a todos, a todos Por si acaso solo estos sorteos se harán en Bolivia, solo en Bolivia mis hermanos y hermanas Si ustedes de Santa Cruz igual puede ganarse el estuche o el paquete O si ustedes de Cochabamba yo le envío por lo que es por bueno mis hermanos y hermanas Muchas bendiciones y comparte este video